Más Igual, el periódico independiente de Morelos. En términos generales, casi a un mes para que concluya este periodo. Pese a inconsistencias como la quema de caña fuera de programa, se espera concluir zafra conforme al programa establecido con la empresa Beta San Miguel, no antes del 10 de mayo, añadió el dirigente. Esperemos que estamos terminando en la primera semana de mayo, no creo que pasemos del 8 al 10 de mayo, primero Dios, nos quedan alrededor de 250, 247 mil toneladas ya por industrializar, se nos bajó nuestro estimado, pero vamos bien. Yo creo que vamos a tener una liquidación buena, el precio del azúcar se ha establecido bien, se vive un poquito al alza, nuestro carbón no vamos a llegar mismo al año pasado, pero ya rebasamos el 139,500 casi, tenemos confianza en que podemos llegar al 140, 141 si nos lo permite. ¿Que representa una ganancia? Que representa una ganancia por el tema del precio del kilogramo de azúcar, que va al alza poco, pero va al alza. ¿Se puede estimar aproximadamente de cuánto sea la ganancia? No, recordad que no, yo nunca me atrevo a dar números, es importante porque si nos llega a fallar algo, pues la gente con razón reclama ciertas cosas, yo creo que nada más decir que llevamos un buen carbón y que el precio de la tonelada del kilo de azúcar va bien. Esto en comparación con otras afras, ¿qué tan bien o qué tan regular está? Yo creo que vamos bien en términos generales, el año pasado por ejemplo tuvimos un carbón extraordinario de 142.6. A todos los productores que no tengan paciencia vamos a cosechar sus cañas, vamos a terminar en tiempo y forma, si no lo permiten. Según el programa establecido. Según el programa vamos a terminar antes de los primeros 10 días de mayo. En opciones Masehual, el líder cañero Pedro Ocampo Álvarez. Masehual, el periódico independiente de Morelos.